Durante el mes de julio, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica nombró a la nueva directora de las radioemisoras UCR, quien desde un inicio se ha mostrado entusiasmada por este nuevo reto. Yo creo que la radio es un espacio para imaginar y eso no se ha perdido. Lo que tal vez ha variado bastante es como la forma de consumirla, pero creo que hay muchas posibilidades de incluso enlazarla con otros medios, con los medios digitales, que esa es también una de mis expectativas. Solano es bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva por la Universidad de Costa Rica y licenciada en Comunicación de Masas por la Universidad San Judas Tadeo. Actualmente acumula más de 20 años de trayectoria como periodista y editora de medios de comunicación y es conocedora del diseño de estrategias de comunicación organizacional y generación de contenidos para plataformas digitales. Dentro de sus prioridades para las radioemisoras UCR está el fortalecer la presencia en redes sociales y crear más espacios para la difusión científica y cultural. Que tengan una propuesta fresca, innovadora, que puedan conectar con públicos muy amplios, que puedan tener otros públicos que tal vez antes no nos estaban escuchando y por supuesto mantener a los oyentes que han sido tan fieles durante todo este tiempo. Antes de iniciar con cambios, la nueva directora se ha planteado hacer un examen exhaustivo de todos los contenidos e indagar si existen estudios de audiencia con el fin de determinar si actualmente se logra llegar a los públicos meta. Pues a mí me toca liderar y orientar, pero creo que es un trabajo en equipo. Entonces lo primero es conocer ese equipo, sus capacidades tanto profesionales como personales, porque a mí me importan mucho las habilidades blandas. Y por supuesto es un diagnóstico que no va a ser tan rápido. Creo que son muchas personas, mucha gente ha estado aquí muchos años, otros son más jóvenes. Entonces creo que tengo que empezar por ahí. Solano tendrá bajo su coordinación tres frecuencias. La primera es Radio Universidad 96.7 FM, que difunde música de corte académico, nacional e internacional, así como la divulgación cultural, literaria, científica y análisis de la realidad costarricense y del mundo. La segunda es Radio U 101.9 FM, que cuenta con la colaboración de estudiantes universitarios, producciones independientes y ofrece música multicultural, reflexiva y vivencial. Y la tercera es Radio 870 UCR en frecuencia AM, que se enfoca en programas de servicio público y llega a zonas rurales principalmente.